Los tratamientos celulares se realizan en todo el mundo, logrando resultados sorprendentes. Los casos de éxito y de recuperación de virus SARS-CoV-2 o coronavirus son más día a día. Es por eso que Gensel tiene para ti la terapia celular CMN-AC2, una terapia celular que ayuda a disminuir el daño pulmonar, cardíaco, renal y endotelial que pudiera ser causado por el COVID-19. Descubre más beneficios de estas y otras terapias en Da vida desde la vida.